Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré, toquen mar y achizcante, alegren mi corazón. No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor, caminos que me esperan. No me dejen sin volver, porque aquí una madrecita buena, reza pidiendo me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, mi México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea. Poner fronteras, tan solo Dios. Toquen mar y achizcante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Toquen mar y achizcante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Toquen mar y achizcante, que el mundo escuche tu voz. Porque mientras canta el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones. Que el mundo escuche tu voz. Gracias por ver el video